Horóscopo de Virgo para hoy, jueves, 7 de diciembre de 2023. Actúa con prudencia delante de tus jefes, Virgo, no es el momento de arriesgar. Debes evitar la rutina en el trabajo, intenta introducir algún tipo de cambio. En el amor, si tienes pareja, tu relación será muy buena. Si no la tienes, las citas y encuentros que tengas serán variados y divertidos, lo pasarás bien. Para una buena salud, mantén una actividad física constante y te sentirás mucho mejor, piénsalo. Una actitud positiva es la mejor medicina para todos los males. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.